¡Hola, amiguito! Vamos a leer y a jugar juntos. Escoge la historia que quieras leer primero. La marioneta morada o el espantapájaros que hace reír. El espantapájaros que hace reír. En esta historia hay frases que no están en el orden correcto. Debes hacer clic sobre la opción correcta en cada página para seguir leyendo. El espantapájaros que hace reír. Había una vez un espantapájaros que cuidaba las matas de maíz de una hermosa granja. Al espantapájaros le encantaba estar en ese bellísimo lugar. Le gustaba el viento, el paisaje, el azul del cielo. Pero hay algo que lo tenía triste. Estaba solo todo el día. Porque los otros espantapájaros estaban muy lejos de él. Y los granjeros solo venían a visitarlo una vez a la semana. El espantapájaros quería nuevos amigos. Así que decidió dejar de asustar a los animales que por allí pasaban. Ya no movía sus brazos ni ponía una cara fea. Desde ese día decidió hacer reír a todos. Así los mantenía ocupados para que no se comieran el maíz. Y él podía hacer muy buenos amigos. El espantapájaros, desde que se levantaba, comenzaba a cantar, a bailar y a contar las historias más cómicas que se han escuchado en la granja. Poco a poco, gracias a su alegría, los pájaros y otros animales de la granja se acercaban a él. Ahora el espantapájaros estaba lleno de amigos y de nuevas historias. Porque desde el día que decidió hacer sonreír a los demás, él también sonrió. La marioneta morada, en esta historia podrás jugar combinando colores. Comienza a leer y verás. La marioneta morada. Había una vez una marioneta que se llamaba Pepe. Vivía en un famoso teatro en medio de flores de papel, telones rojos, cartones de colores y de sueños. Su casa era uno de los teatros más visitados. Un día el señor Lolo, director del teatro, estaba muy contento buscando a la marioneta morada que necesitaba para su nuevo espectáculo. Comenzó a buscar y encontró a Pepe, la mejor de las marionetas. La tomó del brazo y se dio cuenta de que era azul. Muy triste, dejó la marioneta sentada en el suelo y se repetía a sí mismo. ¡Ja! Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a sacar una marioneta morada? Pepe no iba a permitir que la historia del señor Lolo se quedara en papel. Algo tenía que hacer para sorprenderlo. Entonces, tomó de los estantes del teatro todas las pinturas. Roja, blanca, amarilla, azul y negra. Las abrió todas y comenzó su experimento. Mezcló la pintura azul con la amarilla, pero salió verde. Mezcló la blanca con la negra, pero salió gris. Lo intentó con la roja y la amarilla, pero salió naranja. Probó una y otra hasta que llegó a la solución. Mezcló el rojo con el azul y quedó un morado brillante con el que se pintó. Combina los colores haciendo clic sobre ellos y encuentra el color morado que busca la marioneta para seguir leyendo. El señor Lolo era el señor más feliz del mundo. La obra se estrenó y miles de niños se divirtieron viendo a Pepe, la marioneta morada, que cantaba y bailaba sin parar. La marioneta morada, Música